Ollis, yo les hago una pregunta ¿Alguien acampó Acá alguna vez Cuando vas a un camping, ¿te pueden dar La carpa o tenés que llevarla vos sí o sí? A ver, no, ya sé que me están poniendo todos No, no seas pelotudo, ya sé que no es que te dan La carpa a ellos, pero capaz la podés alquilar, tipo Es un servicio, como el agua caliente Los campings, creo que son así No sé, nunca fui a uno Otra pregunta, ¿en el camping te podés bañar Y podés comprar comida? ¿O tenés que hacerla tipo ahí al fuego? ¿Y si te bañas, el baño es individual o son esos baños Tipos de gimnasio de Estados Unidos Tipo abiertos, que se bañan todos a la vez Que todos me respondan como, ay, faraona, ¿qué pregunta? Chicos, ¿qué son ahora de repente? ¿Las reinas de los campings? ¿Ahora todos acamparon? ¿Qué les pasa? Ay, la última pregunta, este no juega más, perdón Te roban en los campings, hay que tener Todo con llave, y ni siquiera con llave Porque con llave se lo pueden llevar igual, si es un camping O sea, ¿hay que llevar un arma? ¿Quiero saber eso? ¿O un cuchillo? Ay, ahora sí, la última pregunta, yo juro que no juega más Si podés alquilar carpa en campings Porque muchos dicen que no, la mayoría, pero otros dicen que sí En el caso de que puedas alquilar la carpa Te la arman también Una idea que no sé si es malísima o buenísima Eh... Ay, no sé si decirla, ahora que ya es obvio Lo que quiero hacer, tipo, si no, está hablando de un camping Hace cinco historias, ¡bueno, bueno! Nunca entendí la función de esto En la pizza Chicos, un montón de ustedes me acaba de responder Que es para que no choque Eh... La tapa con el coso Geniosa Chicos, me recomiendan canales de viajes de Argentina Porque me parecen todos malísimos De Argentina que recorran Argentina No tipo argentinos por el mundo Les recomiendo yo uno Este de Fernando Recia Me parece muy bueno Él igual es muy de la cultura del mate De las cosas simples La naturaleza A mí un poco todo eso me la baja Pero son muy interesantes los videos que hace La ciudad basura de muchos es el tesoro de otros Eso es lo que se dice Vivo en Barcelona hace casi dos años Y cada vez que salgo a la calle me encuentro con cosas Que no lo puedo creer La ciudad está muy organizada Que no lo puedo creer Porque es lo que tenía que dar ¡Viva la calle!